Si yo iría y me diga, señor, lo que pasa con usted es que tiene un problema, me imagino, siempre está comiendo. Entonces, ¿cómo se arregla eso, Lili, con el psiquiatra? A ver, tú que eres media doctora. ¿El que siempre está comiendo? Sí. Ok, tú tienes que empezar a comer en platos pequeños, porque tú pones la comida en platos muy grandes. Platos pequeños, Raúl, porque tú comes demasiado. No, yo no como mucho. Tienes que tomarte un vaso de agua todos los días antes de la comida. Caliente, o frío. Ya eso te llena... Al tiempo. Al tiempo, al tiempo, al tiempo. Un vaso de agua, exacto, al tiempo. En vez de un pollo... Cuando te ponen la comida, tú te desesperas, yo te noto. Yo veo que come, come, come. No, yo no como tanto, yo como menos que tú. Sí, pero lo comes muy rápido. No lo asimilan. En lo que yo me tardo media hora de comerme un plato, tú has terminado a los cinco minutos. Pero espérate, cuando tú vas a mostrar bien el aperitivo primero, el plato principal después. Exacto. Y después el postre, que usualmente no estoy comiendo postre. Exacto. Eso no viene, uno lo pide. Sí. Entonces, tú pides... Eso no viene, eso uno no lo pide. Eso no viene. Vamos a empezar por eso, porque ese es el problema. Doctora de dietas, Lili Estefan. Sí, y Raúl ha pedido la mesa entera. Y vamos a comer dos cositas. No para compartir con todo el mundo. Ok, él se desespera, señores. Buena gente que soy. Y yo le digo a la gente, se comen el primer bocado, y esto es mala educación, pero tienen que hacerlo. La gente desesperada, ¿cómo tú tienes que pararte y caminar? Lo que tú estás haciendo en el estudio ahora, da una vueltecita alrededor de la mesa. ¿Y después cómo? Salúdala, claro, así, eso cae en tu estómago, pero con tranquilidad, y lo asimila a tu mente. ¿Qué comiste? Tú tienes que darle tiempo a que el cerebro le mande un aviso al estómago de que estás comiendo. Lili Estefan Nutritionist. Lo hace muy rápido. LARGO EL TRAYECTO, MAMI. LARGO EL TRAYECTO, MAMI.